Bienvenidos a DPS Televisión a España y al mundo. Continúa la ronda de entrevistas de esta casa con el objetivo de acercarles a todos ustedes el programa electoral correspondiente a cada candidatura. Nos vamos ahora al partido Ciudadanos, siendo su candidato Víctor Lorenzo, al cual damos la bienvenida. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel. ¿Cómo llevas este inicio de campaña? Bueno, pues nos está dando mucho trabajo. Tienes que tener en cuenta que nosotros no somos políticos profesionales, sino personas y ciudadanos normales que hemos decidido participar en la política para intentar darle una vuelta a las cosas a nivel de nuestra índice de la palma. Y pues no es a lo que estamos acostumbrados, pero nos estamos haciendo muy bien con la tarea diaria de la campaña. Estamos teniendo muy buenos contactos con los ciudadanos en la calle y en este sentido pues estamos muy contentos porque lo vemos muy positivo. Bueno, abordas en el programa electoral un proyecto basado en la ilusión, la unión y la planificación. Impulsarías, según este modelo, un plan director del agua y la fibra óptica de internet en nuestro gigante informático actual en toda la isla, entre otros asuntos. ¿Qué modelos vas a seguir con estos proyectos en el programa electoral? Bueno, como bien habla, uno de los puntos importantes para nosotros es el plan director del agua, puesto que en La Palma pues tiene zonas con aguas más abundantes y otras zonas donde hay carencia. Entonces hay que tener una organización de cómo se hacen las posibles trasfases del agua a un lado, cómo se almacena, cómo se canaliza y no encuentra tanto las aguas de riego, las aguas de abasto público y las aguas, la depuración de las aguas residuales. También hay que tener en cuenta no olvidarse de cara a un futuro porque claro, nuestro plan director de agua va dirigido a largo plazo, como a 30 años dista. Entonces también hay que ir teniendo en cuenta la posibilidad de que se necesite en un futuro la instalación desaliminizadora y cómo se va a gestionar y quién va a pagar ese coste. Otra cosa importante es que a veces, o sea, es importante hacerlo hincapié en este momento y que la gente lo conozca, es que muchas de las obras hidráulicas que se hacen en la isla a la palma, se hacen en cuenta de quién las solicita y qué es lo que se solicita. No hay un plan en el que esas obras se vayan acogiendo y formando un puzzle donde hay un final estudiado y planificado. Se le había oído la voz un poco. ¿Podría repetir lo de las obras hidráulicas de lo que se hacía en la palma? Porque no la habíamos escuchado bien. Bien, lo que decía es que las obras hidráulicas en la palma se están haciendo, o se han estado haciendo, pues en función de quién solicita esa obra y qué es lo que se solicita, pero de forma individualizada. No son obras que se estudien, que se hayan hecho bajo un estudio previo de las necesidades a futuro, sino ir resolviendo problemas parciales y resolviendo los problemas a quien lo solicita en el momento puntual. Entonces, las obras hidráulicas nosotros pensamos que deben ser realizadas bajo un plan director donde se van formando un puzzle que da un acabado final homogéneo, planificado y útil. Y con respecto a lo de la fibra óptica, ¿qué es lo que quieren impulsar? A ver, nosotros lo que queremos impulsar apoyando a las empresas que dan el servicio y también desarrollando la red troncal y la red secundaria que el Cabildo de la Palma tiene proyectado en la isla, de modo que podamos llevar la fibra óptica a todos los pueblos y barrios de nuestra isla. Eso sería algo progresivo, pero que hay que tener un convencimiento firme de cómo hacer las cosas y que no se vayan quedando, como siempre pasa con muchos temas, irlos dejando en el saco roto, que nunca se llegan a hacer, siempre están ahí, pero no se dedican. Ir de forma directa, de forma decidida a ejecutar esos trabajos, de modo que las familias puedan tener una mejor calidad de vida, porque eso incluye directamente la calidad de vida de las familias, y de los progresos generales de la población de la isla. ¿Y cuáles son las expectativas de Víctor Lorenzo y su equipo en caso de ganar las elecciones el Partido Ciudadanos? Bueno, en caso de ganarlas, pues vamos a aplicar nuestro programa. Nosotros tenemos un proyecto para administrar la isla de La Palma. Tenemos un proyecto que ha quedado algunas pinceladas, pero podríamos profundizar en más cosas. En caso de nosotros ganar, pues si tenemos mayoría su ruta, gobernaríamos nosotros solos, y en caso de ganar con minoría, pues haríamos lo que sea necesario. Como tú sabes, Ciudadanos es un partido de centro, es un partido dialogante, y es un partido que no se cierra al diálogo con ningún partido constitucionalista, y solo tenemos, digamos, líneas rojas con los partidos independentistas o los partidos que no respectan la Constitución. También tenemos muy en cuenta que aquellas personas que estén imputadas y permanezcan en la política, pues no haremos pacto con ellos. Y para finalizar, tienes la tele para ti, para este momento. El mensaje de petición de voto que quieres lanzar a todos los oyentes y espectadores de DPS Televisión, ¿cuál va a ser para pedir ese voto? Yo le pediría a los palmeros que sean conscientes de la situación que vive la isla, donde estamos cada vez teniendo un problema de despoblación de nuestros jóvenes que salen afuera de la isla para formarse, pero no regresan porque no tienen un futuro bueno en la isla. Queremos que la gente tenga en cuenta que La Palma necesita un crecimiento democrático y un crecimiento económico. Hay que desbloquear la actividad económica referente al turismo y el comercio y toda la actividad económica. Entonces, yo le diría a los ciudadanos que nos den voto para que nosotros podamos llevar a cabo ese proyecto que tenemos para la isla y modernizar de una vez por todas a la isla de La Palma. Pues con esa reflexión nos quedamos. Nos vemos Víctor Lorenzo. Muchísimas gracias por atender la llamada de DPS Televisión y ojalá consigáis representación parlamentaria en lo que viene siendo la máxima institución insular, que es el Cabildo de La Palma. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Daniel. Gracias. 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 Gracias.